Vamos a comenzar hablándoles de salud, de sanidad. La semana que viene, lunes, se conmemora el Día Internacional contra el Virus del Papiloma Humano, ese virus que está relacionado con el cáncer de cuello de útero, entre otros tipos de cáncer. Es un virus para el que hay vacuna desde hace unos años, el gobierno de Aragón y a nivel nacional existe esa vacuna. ¿Podríamos hablar de ella como la única vacuna que puede prevenir un cáncer? Se lo vamos a preguntar al doctor, al ginecólogo José Manuel Ramón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues él es ginecólogo, como decimos, también es miembro de la Asociación Española de Patología Cervical. La vacuna del papiloma humano es la única vacuna contra un cáncer que hemos llegado a tener. Hay otra, que es la vacuna contra el virus de la hepatitis B, que también si hay una hepatitis B puede producir un hepatocarcinoma y también es, pero fundamentalmente son estas dos. De todas formas, estamos hablando de una vacuna para un cáncer, algo que se me antoja, un avance de la ciencia importantísimo. Es importante porque el virus de papiloma humano es un agente infeccioso y las vacunas lo que hacen es combatir, prevenir agentes infecciosos como el virus del papiloma humano. ¿Qué es el virus del papiloma humano, VPH? Pues es un virus antiquísimo, antiquísimo. Está en el tiempo de los neordiantales, ¿de acuerdo? Es pequeñito, es una doble hélice, icosaédrica, muy pequeñito, que está directamente relacionado con la actividad sexual, que esto lo hablaremos, y entonces que tiene una prevalencia muy importante. Estamos hablando que en España tenemos dos millones de mujeres con el virus del papiloma humano en su interior y que para que tienen la prevalencia es importante en mujeres y en hombres, ¿de acuerdo? En mujeres tiene una prevalencia aproximadamente del 14%, en general, aquí lo tenemos aquí en Huesca, sí es el 14%, pero los estudios en hombres son también muy importantes. Estamos hablando de un estudio que se llama el estudio Najanes, en el cual están hablando de una prevalencia del 45% en hombres. Afecta más a los hombres, pero los hombres no lo desarrollan o no desarrollan una posible consecuencia como es el cáncer. El virus del papiloma humano fundamentalmente hasta ahora está relacionado con la patología de la mujer, cáncer de cuello, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de ano, pero ahora estamos empezando a cada vez saber más de los cánceres en varones. Entonces tenemos cáncer de ano, cáncer de pene, y hay un cáncer que está tremendamente creciendo por momentos, sobre todo en países desarrollados, que es el cáncer de orofaringe, cáncer de base de la lengua y de la amígdala. ¿Por qué? Porque tienen la misma anatomía, la base de la lengua y la amígdala, que hay una zona de transformación en el cuello y otra zona de transformación en el ano. Es lo mismo. Entonces son muy susceptibles a que este virus pueda producir una transformación, vamos a decir, cancerosa. Para luchar contra estas consecuencias, hace unos años a nivel nacional se estableció comenzar con un programa, comenzar con la vacunación. ¿Cómo está este...? Bueno, la verdad que está muy bien. Llevamos 12 años vacunando. 12 años vacunando. A nivel nacional tenemos una cobertura de por encima del 70%, pero varía mucho por comunidades autónomas. Aquí estamos muy bien en el 85, 86, pero hay comunidades, por ejemplo, como puede ser Andalucía, que están en el 55%. Y porque más que bajamos a Andalucía a hablar y tal, pues no remonta ahí. O sea, es decir, entonces durante estos 12 años, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que las vacunas son muy seguras, muy eficaces y muy eficientes. Esto es una palabra... Y sobre todo tienen la duda que podría ser, bueno, estas vacunas a ver a largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Pues a largo plazo estamos hablando que ahora que todos los estudios de niñas vacunadas antes de lo que se llama NIF, antes de estar en contacto con el virus, estábamos hablando que prácticamente tiene una protección del 100%. Estamos hablando de 14 años. Lo que pasa es que esto llevamos este año. Y cada vez, o sea, las vacunas casi siempre nos están dando noticias positivas, noticias positivas de que están funcionando, porque fundamentalmente parece una peroria, pero están muy bien hechas. Y entonces tienen la capacidad de estimular la inmunidad para que tengan la eficacia, la seguridad, los long follow-up, que son todos los estudios a largo plazo, y hay una cosa muy importante que se llama la efectividad, aunque sea un término médico. O sea, la efectividad, ¿qué es? Pues la eficacia no son los estudios, sino el mundo real. Y ahora estamos viendo que lo primero que estamos ya, ya hemos demostrado la disminución de los tipos vacunales, estamos ya viendo la disminución de los condilomas acuminados, que también están producidos por la vacuna, estamos viendo de las anomalías citológicas, y ahora ya hay una cosa que creíamos que iba a tardar mucho tiempo, ¿entiendes? Pero ya hay un estudio finlandés en que ya está viendo ya hay una disminución de cáncer. Y fíjate lo importante, los australianos son los que mejores hacen estos en el mundo mundial, ¿no? Y hay un estudio publicado recientemente que ellos dicen que si hacemos las cosas bien y mantenemos una cobertura amplia, y luego hablaremos un poquito del cribado, ellos dicen que en los próximos 20 años pueden acabar con el cáncer de cuello. O sea, eso es, o sea, dejando de ser un problema público de salud. O sea, ya estamos viendo que estamos en el buen camino. Esto con el programa de vacunación que paga la sanidad pública, pero también cualquier persona puede pedir esa vacuna aunque la pague de su bolsillo. ¿Con qué beneficios? Sí, 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 ya verás. Mira, ahora lo que estamos es lo siguiente. Primero, que todas las niñas de 12 años se vacunen. Vamos a ampliar a que puede ser el 100%. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿por qué no una mujer adulta se puede proteger? Eso es otro tema. El problema que existe que hay en otros países una cosa que se llama el catch-up. Es decir, o sea, el gobierno paga hasta 26 años o hasta 45 años la vacuna. Este todavía no lo paga. También son pocos países que hacen eso. Por ejemplo, los australianos que lo hacen. Entonces, pero una persona de una edad, 26, 27, 30 años, ¿por qué no se puede beneficiar de la vacuna? Es decir, los estudios de, entre comillas, señoras mayores, señoras mayores, o edad adulta, son excelentes. Y entonces, una mujer... El problema que tiene es un poco el precio de la vacuna, ¿me entiendes? El precio de la vacuna y que se lo tiene que pagar ella. Porque al final, y eso lo podemos decir, las tres dosis son alrededor de los 500 euros. ¿Es igual de efectiva cuando se administra una persona que ya ha tenido relaciones sexuales? La vacuna nunca es terapéutica. Es decir, nunca va, si tiene una contaminación, nunca la va, o sea, nunca la va a lavar, nunca la va a aclarar. Pero fíjate, la mujer, solo hay un 50% de mujeres que adquieren una inmunidad natural frente a ese virus. Y esa inmunidad es muy pobre, muy pobre. Los anticuerpos son lentos, en aparecer, es muy pobre. Entonces, nunca sabemos qué cantidad de anticuerpos son suficientes para eso. No lo sabemos. Todavía la ciencia, ni en vacunas, ni en inmunidad natural. Y la vacuna ayuda. Claro. Entonces, la vacuna no solo ayuda, o sea, no solo pone un montón de anticuerpos ahí, sino que esos anticuerpos, tontones, vamos a llamarlo así, que tienen la inmunidad natural, la vacuna los hace, los hace neutralizantes, los hace mucho mejores, ¿no? Entonces, es decir, ahora estamos luchando porque estamos luchando para que la mujer adulta también, o sea, que no hay ningún problema en que se vacune, que todo va a ser beneficioso. O sea, pero ahora estamos en esa lucha y otra lucha, si quieres, me anticipo. Vamos al siguiente paso, efectivamente, después de las vacunas que ya, por una decisión a nivel nacional y el gobierno de Aragón la sanidad está transferida, ya se vacunan las niñas de 12 años. 12 años. Por parte de la sanidad pública, de forma gratuita y el siguiente paso es hacer un cribado al rango de edad que se elija y así ver. Es al mismo tiempo, o sea, es decir, lo que tienen que ir las dos cosas juntas, ¿no entiendes? Pero eso todavía no está realizado. Sí, están las dos cosas juntas, lo que pasa que el cribado que tenemos ojalá fuese poblacional como estamos hablando, como la mama, como el colon. A eso me refería, que todo el mundo de tierra. Que todo el mundo llaman, llamada, te ha rellamado, usted tiene que venir, usted tiene que venir. Aquí no, aquí de momento es oportunista. Todos los que estamos aquí metidos estamos intentando que sea poblacional, o sea, que ya cojan y luego están diciendo en 25 años, pues ya recibas tú una llamada del gobierno de Aragón. Tiene usted que hacerse una citología en la matrona pepita de ahí y tú vas ahí. La diferencia entre cribado oportunista y cribado poblacional, que es el paso que se quiere dar, me decía, claro, es el que el oportunista es que tú tienes que ir. O lo pides o te llaman y te dicen que vayas. Claro, entonces, claro, el problema es que alguien puede decir, pues mira, se me ha olvidado, no voy, o no quiero ir, o tengo tal, o tengo no sé cuántas. Mira, siendo esta provincia, que es absolutamente pionera en España en hacer estas cosas, tenemos una cobertura que supera el 78%, o sea, son mujeres que se han hecho algo relacionado con el cáncer de cuello en los últimos cinco años. Eso es muy importante, muy importante aquí. Tendríamos que llegar a un cribado poblacional que prácticamente fuese el 100%, pero eso para ser, se necesita una estructura que en este momento no existe. Supongo que, como en todos, estamos hablando de dinero, ¿es algo caro de implantar para la sanidad pública? Pero yo creo que a lo largo van a ahorrar dinero, es decir, fíjate, si ahora estamos haciendo y volvemos ahí una prueba a partir de los 30 años como el test es el test de VPH, que es el que nos va a decir señora, usted tiene un riesgo, mínimo riesgo, pero usted tiene que tener cuidado o luego las derivaciones de atención primaria, si es negativo, en cinco años no tiene que ir. Se olvida, o sea, ese incremento que puede ser y luego también yo creo que cualquier gobierno puede apoyarse en los programas que ya existen poblacionales, como es la mama, como es el colon, o sea, tú si te apoyas en eso ya tienes una infraestructura montada y eso es un poco lo que todas las comunidades autónomas estamos luchando. Lo que pasa es que en Aragón prácticamente ninguna, perdón, en España ninguna comunidad autónoma tiene cribado poblacional, todo es oportunista y entonces todo lo que hagamos ojalá fuese poblacional y entonces seguro como los australianos. Estamos hablando, antes decíamos de la importancia de tener una vacuna que puede prevenir un cáncer y hablamos también de, bueno, el virus del papiloma humano por un lado en los pros sería una vacuna que puede prevenir un cáncer pero también habría quien diría por hacer de abogado del diablo pero es que hay que prevenir de otro tipo de relaciones de transmisión sexual y esta vacuna solo va hacia allí. Ya, pero el problema que está es vamos a ver la infección más frecuente relacionada con la actividad sexual es el virus del papiloma humano y es un virus que está la carga de enfermedad es muy alta cáncer de cuello cáncer de ano cáncer de vulva cáncer de vagina entonces, claro este estado yo defiendo vamos a ver defiendo lo mío o sea, defiendo yo soy ginecólogo y defiendo que nos podamos tengamos una prevención frente a todo este tipo de patología que simplemente vacunando a los 12 años puede ser suficiente mira que fácil y luego otro tema que es importante es el tema de la vacunación a varones o sea, este año la Asociación Española de Pediatría en el calendario vacuna del 19 de momento pone niñas 12 años dos dosis pero hace una recomendación y dice señores hacemos una recomendación para que se vacunen los niños de 12 años igual ¿qué pasará con eso? porque no protegemos a los hombres de toda esta carga de enfermedad porque no protegemos a los homosexuales que tienen una prevalencia tremenda del VPH y tremendo de cáncer de ano porque no disminuimos la transmisibilidad del virus porque vamos a recordar el virus del papiloma humano puede provocar no sé si es lo más común el cáncer de cuello de útero pero también otros cánceres que estos sí afectarían a los hombres como como el cáncer de ano el cáncer de pene y el cáncer de orofaringe y luego también provocan otras cosas que no son cancerosas como los condilomas acuminados o sea las verrugas genitales que son muy difíciles de sacárselas de encima y también hay una cosa una patología de la laringe que es la papilomatosis recurrente laringea o sea que esto el problema de niños que nacen con asfixia con tal con estas cosas entonces con esto se puede prevenir y decía que ya está en previsión introducir también a los varones sí hombre yo creo que ahora hay en el mundo 22 países que ya hay programas de inmunización en varones entonces la lucha de los entre comillas científicos o expertos los que estamos metidos en esta batalla es luchar para que haya para que haya esta prevención también en varones hemos hablado del virus del papiloma humano de esa vacuna hemos hablado de datos a nivel nacional pero en estos momentos esta vacuna en la provincia de Huesca estamos bien a nivel nacional hay muchas niñas que cumplen ese programa se vacunan y eso está dando buenos resultados sí 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 yo creo que sí pero fíjate este año 2019 es cuando llegan al cribado las primeras cortes de niñas vacunadas o sea de las primeras niñas que se vacunaron llegan este año 25 años a los programas de cribado al hacerse la citología a los 25 años entonces en este año veremos la efectividad veremos la cantidad de anomalías citológicas que no van a existir porque ya el tipo vacunal más importante que son el 16 y 18 no lo tienen claro entonces ya vamos a empezar a ver datos y ahora disponemos de una gran vacuna que es la nona valente o sea que tiene nueve virus y esos nueve virus previenen del 90% de los cáncer de cuello cáncer de ano cáncer de vulva cáncer de vagina cáncer orofaringe son el 90% o sea los que estamos metidos en esto no va a haber o sea esta es la última o sea la última vacuna no va a haber porque es desde el punto de vista en general llegar a ese 90% es un gran éxito tremendo tremendo además tiene una eficacia tremenda se tolera muy bien y claro entonces yo creo que el día 4 es un día en el cual es un poco de concienciación a nivel mundial de que tenemos un problema pero que en los últimos congresos que he estado en Sidney y en Lisboa o sea había la historia como que lo tenemos muy cerca no es que esto es un problema no es que lo tenemos las manos para hacer las cosas bien y lo tenemos ahí yo creo que está cerquita cerquita de que podamos hacer haciendo las cosas bien que en un futuro dentro de 20 30 años pues ya hemos acabado con esto bueno pues como siempre seguro que el dinero tiene mucho que ver en esto pero lo que nos decía el doctor José Manuel Ramón lo tenemos en las manos una vacuna con una enorme efectividad contra estos tipos de cáncer muchas gracias a ti por venir a explicarnos en los días previos al día internacional del virus del papiloma humano muchas gracias a ti a ti muchísimas gracias 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 gracias